Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 En este caso, creo que no se había traído hasta ahora ninguna partida de buscar y destruir De hecho, creo que en ningún momento Así que creo que es la genial oportunidad de que os traiga este modo de juego Que la verdad, trae bastantes novedades en cuanto a lo que viene siendo un par de cosillas No son ahí muy estrictas Pero sí que mola muchísimo en este modo de juego Que ahora, si os habéis dado cuenta, arriba a la izquierda, debajo de lo que es el minimapa Salen las personas que quedan vivas Que tenías que estar tú últimamente poniendo el select Y viendo cuántas personas estaban muertas o no Y entonces al final, no sé, me ha parecido una cosilla bastante buena Aquí veis que el pavo se suicida de una manera increíble Bueno chicos, este vídeo lo quería gastar únicamente Ya que era bastante corto para deciros unas cuantas cosas De por qué no subí vídeo de ayer, por qué se me complicó bastante la cosa Comentaros también temas varios de Black Ops 3 Que me gustaría destacar Y cosillas también que tengo preparadas en el canal Bueno, como sabéis muchos de vosotros Ayer, ayer a las 5 de la mañana aproximadamente Se chapó lo que eran los servidores de la beta De hecho, el juego de la beta sigue funcionando Lo único que pasa es que no se puede conectar a los servidores online claramente Pero bueno, la cuestión chicos, he grabado muchísimo contenido Tengo aquí la madre tierra Y bueno, resulta que quería subiros ayer en una partida bastante buena En la que me saqué la mother ship Lo que pasa es que no tenía ni activada la capturadora Ni tampoco tenía pues lo que viene siendo Se ve que no se grabó en lo que era del PS4 Share ¿No? De esta función que tú puedes capturar tus propios vídeos Se ve que capturó justamente cuando se terminaba la partida Y no se grabó al final Entonces, me jodió bastante Porque quería traeroslo al canal para que vienes Como destrozaba esa racha Pero poco más, ¿no? Así que hoy hice uso del especialista Para poder subir ahí a saco los puntos y tal Pero bueno, no me ha decepcionado mucho No está muy nerfeado que digamos Está bastante equilibrado para la gente que pasa por ahí De hecho, no conseguí matar creo que a 3 personas solo Con la racha Y poco más, ¿no? Luego, chicos, otra cuestión que quería plantearos era la siguiente No voy a... Ahora que ya he terminado el tema de lo que es la beta en PS4 Sé que aún queda para Xbox One y PC Pues no voy a vasallaros ahora a partir de esta semana Con vídeos en los cuales vais a tener Black Ops 3 a punta pala No quiero racionalizarlos un poco Y así pues subiros contenido de Advanced Warfare Que la verdad creo que lo llevo desde hace... Yo que sé, pues desde que salió la beta sin subir nada de nada De hecho, hoy creo que salían las armas estas que comenté en el vídeo del martes pasado En la cual dije que se acaban la AK-47 La M16 y el cauterizador Cell 3 Entonces, yo que sé, pues la gente que lo hará en directo Yo no puedo hacerlo en directo porque son armas exclusivas que van a salir en Xbox One Pero sí, chicos, tengo un anuncio que deciros Ya se ha confirmado la fecha del cuarto DLC para PlayStation y PC Que será el día 3 de septiembre, de acuerdo, el jueves, de la semana que viene Entonces ese jueves tengo bastantes cosillas que plantearos, ¿no? Estaba pensando el tema de hacer un directo con suscriptores En el mapa... bueno, en el último mapa de zombies Y tirarme el easter egg Pero ya que voy con la tradición de que quiero hacerlo solo Porque me molaría bastante Pues entonces creo que lo más adecuado para este caso sería hacerlo en solitario Y así, ya que me queda uno solo, ¿no? Pues acabar con toda la saga, ¿no? Entonces esa es mi intención He visto el easter egg, lo que viene siendo el individual Sé los pasos, ya lo tengo más o menos claro Pero es bastante complicado porque hay modos en los cuales es bastante chunguillo de conseguir Pero bueno, no digo que no sea difícil, no digo que no sea imposible Pero me lo puedo sacar, chicos Así que bueno, la pregunta del millón es en qué plataforma lo voy a hacer Porque ya sabéis que lo tengo para Playstation 4 y Playstation 3 Lo voy a hacer en Playstation 3, chicos Básicamente por el hecho de que todos los anteriores lo he hecho también en esa plataforma Entonces quiero reservarme lo que vienen siendo los exo-zombies de PS4 Porque me gustaría hacer otro directo Pero esta vez sí hacerlo con suscriptores, ¿de acuerdo? En modo cooperativo, ¿no? Entre comillas Y entonces entre los que queráis jugar conmigo y todo Pues lo hacemos Nos pasamos ahí en el rato Y luego posteriormente ya lo subiría a Youtube Y bueno, chicos, en cuanto a lo que vienen siendo todos estos temas Pues será eso, ¿no? Aclararlo en este vídeo para que lo tuvierais bastante claro Así que continuaremos con lo que viene siendo el material de Ant Bank Warfare Porque estoy a muy poco de conseguir el Gran Prestigio Maestro Y ahora pues me he vuelto a reenganchar, ¿no? Porque esto de estar 5 días con la beta de Black Ops 3 Pues te despeja un poco lo que viene siendo eso Y ahora lo disfruto mucho más Es que me he echado un par de partidas para decir Joder, pues no estaba tan mal el juego, ¿no? La aburría demasiado No, es que va Al final estuvo bien, chicos Y entonces pues quiero aprovechar, ¿no? Ya que me queda un único prestigio A ver si ponen puntos dobles por ahí Y aprovecho enseguida el tirón Y así ya pues finiquito lo que viene siendo este Call of Duty Que es uno de los cuales me he viciado bastante, la verdad Así que bueno, también llegará muy pronto una tanda de suministros avanzados Que estoy pensando en hacer otra también en directo O lo que viene siendo en un vídeo Pero bueno, eso ya lo diré más adelante Porque creo que se me está acabando el gameplay de este Buscar y Destruir Que es a 4 rondas, básicamente Y la verdad creo que aquí ya la ganamos Así que poco más, chicos También voy a actualizar cosillas en lo que viene siendo pues Los finales de vídeo Lo que viene siendo el canal de Twitch para los directos Y todas estas cosas, ¿no? El tema de las donaciones y todo esto Pues lo quiero preparar un poco Sé que ahora no va a haber gente Pero más que nada por tenerlo preparado, ¿no? Por si alguien se pasa y quiere hacer cualquier cosilla Pues entonces que lo tenga ahí Así que nada, chicos Esto ha sido todo lo que tenía que contaros Así que mañana volvemos con un nuevo vídeo de Advanced Warfare en el canal Y poco más Así que like favoritos si os ha gustado a todos Muchísimas gracias a todos, chicos Esta semana por apoyar los vídeos Ha aumentado bastante el número de suscriptores Y eso es de agradecer Y poco más Así que muchísimas gracias a todos Como siempre por haber visto este vídeo Y nos vemos en el siguiente Así que un saludo a todos Y adiós chavales Chao 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 Un saludo a todos